El río bajó, el lodo también Arrastra dolor, angustia y ansiedad El viento cambió, las hojas también Todo lo que fue, ya nunca será No puedo seguir, si quiero volver No puedo cruzar, el puente que me une A ese lugar, otra realidad La nueva normalidad Ahora el tiempo se agotó La tormenta despertó Llegó como un huracán Arrastró mi soledad He vuelto a escuchar El canto del ruiseñor Puedo respirar Un cielo azul profundo Quisiera vivir Un pasado mejor Caminar por la playa Pago el sol Ahora el tiempo Se acabó La tormenta despertó Llegó como un huracán Naufragó mi soledad Y ahora todo se derrumbó Y abajo se lo llevó He vuelto a escuchar He vuelto a escuchar El canto del ruiseñor He vuelto a escuchar El canto del ruiseñor El canto del ruiseñor La nueva normalidad La nueva normalidad La nueva normalidad Gracias.